Música Oigan mi gente, lo más grande de este mundo siempre nos hace sentir un orgullo profundo. Los llamé, no me preguntaron dónde, orgulloso soy de ustedes, mi gente siempre responde. Que cante, que cante mi gente. Que cante, que cante mi gente. Que cante mi gente. Ahora que estoy presente. Que cante, que cante mi gente. 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 El palo de la roja y los choyes todo Alala, 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 alala Alala, 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 alala Le doli, le doli, le doli, le doli Alegre cantando mamá La, 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 la Si, ay, si, ay, si, ay, si, ay, si, ay Oye, mira, 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 mira La, 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 la Oye, mira, 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 mira L Geschoxy éste El palo de la roja y los choyes todo Que ya sencilla es esa El palo de la hija Oye, mira, vesi que todo Que ella está inusivo sin verdad Oye, tía mamá, me digas Te digo que venga, que venga, que venga allí a cantar Oye, que cante, que cante, que cante, que cante Oye, tía, que cante, que cante, que cante Que cante todo el mundo, mira mamá Que cante, que animé Oye, tía mamá, que buena, que buena, que cante Que cante, que cante, que cante Y cante, viente Y cante, viente Y cante, viente Para que goce, oye para que lo se toma Chico, la hora Bueno, que cante, que cante, que cante, que cante Oye, que nadie se quiere sin cantar Porque si no canta, mira, me quito, me quito la serie Y me voy en la frente El tren que cabe el cien Oye, cincuenta para los cincuenta del diez Pero que diablo es lo que el cien no hace Oye, yo no sé mejor digo, pero yo lo sé muy bien Oye, la gente, la gente está gozando el nube A la 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 A la 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 Pero que lindo, que rico es tonta Que bueno, que bueno que va Oye, la gente está gozando el cincuenta del 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 cincu